Comienzo por el final, tremendo partido que hiciste, se destaca mucho la asistencia y también, bueno, lo último que fue una patada que resiste en la cara, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, contento por venir de ganar y con confianza para el desafío que se nos viene en la selección que es muy importante. ¿Cómo te has sentido con tu rendimiento en Argentina? Se ha destacado mucho, estuvimos recién en ese país y se hablaba mucho lo hinchas de Independiente y ya te tiene mucho cariño. Sí, la verdad que muy contento por mi presente en el club, por el equipo, me siento con confianza y la verdad que estamos pasando un buen momento, no nos había tocado, bueno, los últimos partidos poder ganar, pero tampoco perdíamos, así que hoy día pudimos ratificar un triunfo y contento por el presente que estoy teniendo. Hablaste también en la llegada, después cuando terminó la fecha FIFA, de lo que les comentó Ricardo Gareca en el camarín, después de caer frente a Bolivia, que hay que seguir con el rendimiento de los clubes para dar vuelta a la página, viene Brasil, viene Colombia, rivales que no son para nada fáciles. Sí, totalmente, sabemos el desafío que viene, sabemos que es muy importante por la situación en la que estamos, así que cada uno trabajó en sus clubes y ahora tenemos que venir 100% enfocados por lo que queremos. Es una nómina renovada, así con gente joven, sin tanta generación dorada, ¿estás listo para este recambio? Yo me siento preparado, la verdad, y veo que también hay muchos jugadores que lo están demostrando, así que con confianza, por algo los jugadores están siendo llamados a la selección, porque están mostrando un rendimiento que lo avala, así que creemos que podemos sacar la tarea adelante. No va a estar ni Marcelino ni Gabriel Suazo, se confirma hace pocos minutos. Ulisse Ortegoza, ¿lo pudiste ver en talleres? ¿Te ha tocado enfrentarlo ya en Argentina? No, o sea, lo conozco por lo que se habla, no he compartido con él, no he enfrentado talleres tampoco, así que espero que le vaya bien, o sea, mientras le vaya bien a la selección, todos felices. Y lo último, agradecer tu tiempo, no está Mauricio Isla, que lo habíamos vuelto a tener en la selección por decisión de Ricardo Garica, ¿cuánto pudiste aprender del Guaso en lo que pudiste compartir y ahora si estás preparado para ser el dueño de la banda derecha? Con Mauricio la verdad nos llevamos muy bien, compartimos bastante en la selección, hablábamos también de su paso por independiente y la verdad que traté de aprender o trato de aprender siempre de él, es un jugador con mucho recorrido, mucha experiencia en la posición, así que traté de absorber los mayores conocimientos de él. ¿Estás listo para enfrentarte a Brasil? No va a estar bienísimo, menos mal. Sí, hay que enfrentarse con los que vengan, sabemos que tienen buenos jugadores, nosotros también tenemos lo nuestro, así que hay que pararse de igual a igual con el que sea. Muchas gracias, que estén bien, gracias por esperar también aquí, nosotros escuchamos a Felipe Loyola acá en ADN.